Arrancamos este segundo bloque de Bonito Cuelgue con la palabra del presidente Macri. Después, la implementación de lo que fue el día jueves, la protesta en diferentes puntos de la ciudad acerca del tarifazo, de las quejas de los consumidores. Y tenemos realmente un gusto en Bonito Cuelgue dialogar con Paloma Boxer, vicepresidenta de la Asociación SEC, especialista en consumo y defensa del consumidor. Paloma, te saluda. Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, Paloma. Bueno, estábamos escuchando obviamente lo que fue la protesta del jueves, numerosa en muchos lados de la ciudad, también en otras provincias. Y te quería preguntar, en primer lugar, preguntas básicas que se hacen, viste, en charlas de escena, hasta compañeros de facultad, con amigos. ¿Qué se hace con una factura que no llega superando el porcentaje de los aumentos establecidos? ¿Cómo es la situación para, se paga, no se paga? ¿Qué preguntas, digamos, las situaciones que se pueden llegar a dar? ¿Qué respuestas tienen? Mirá, Adrián, para la boleta de gas que ya nos llegó, la agarramos, la ponemos en un cajón y no la volvemos a tocar. Ni siquiera la abrimos. ¿Por qué te digo esto? Porque el aumento de gas está suspendido en todo el país, mediante lo que dictaminó el Juzgado Federal de La Plata. Y hasta en tanto la Corte Suprema no se expide al respecto, no se está aplicando el nuevo cuadro tarifario, sino que rige el anterior. De esta manera la definición va a ser recién posferia judicial, principios o fines de agosto. Con lo cual paciencia a los consumidores y a lo que nos haya llegado no le damos bola y por el momento no pagamos. Nada, bien. Es verdad, hay que esperar lo de la Corte Suprema a partir de este fallo que se dio. También creo que también, Paloma, hay un tema importante que a veces poco se habla y creo que más allá de cómo pueda resolver la Corte Suprema tiene que ver con la tarifa social. Me parece que poco se ha hecho en términos comunicacionales por parte del gobierno con respecto a este tema. ¿Cómo lo ves vos? Sí, nosotros creemos que la tarifa social hoy en día, como está planteada, no tiene el alcance que realmente tendría que tener. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas cláusulas que no son del todo claras o que son excluyentes entre sí. Por ejemplo, para la población de la Argentina que trabaja por fuera del circuito formal, o en negro, como comúnmente se conoce, que es un tercio de la población, no tiene manera de poder apelar a la tarifa de luz o de gas. Tampoco tienen mucha facilidad para desarrollarla, por ejemplo, los discapacitados motrices, que entran dentro de la categoría discapacitado, con la cual la pueden solicitar, pero muchos de ellos cuentan con autos de menos de 15 años de antigüedad, justamente porque por su discapacidad motriz lo necesitan para trasladarse y es el mismo Estado que muchas veces les otorga planes de pago favorables para que puedan sacar los autos en cuotas. Con lo cual, que estas categorías se incluyan entre sí no tienen ningún sentido. Buenas tardes, Paloma. Iván Alexis Nardi te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Iván. Quería consultarte respecto ahora de las facturas de luz y de agua. ¿Qué perspectivas ves en estos sentidos? Bueno, por el momento no hay ningún amparo que rija a nivel nacional para las tarifas de electricidad y de agua. Hay algunos amparos locales para el caso de electricidad, como pueden ser ciertas ciudades en las provincias de Salta, Jujuy, Córdoba, Mendoza, Río Negro, y para el caso de agua, recién la semana pasada se conoció el primer fallo a nivel individual en el distrito de Lomas de Zamora, pero todavía ninguno de estos casos se ha colectivizado a nivel nacional. Igualmente, cuando la Corte Suprema se expida en agosto, lo va a hacer sobre la cuestión de fondo de las tres tarifas, o sea, sobre la legalidad de que se hayan aumentado los cuadros tarifarios sin la audiencia pública previa. Recordemos que la audiencia pública está reglamentada por la Constitución, con lo cual sí o sí, según la ley, se debe realizar. Paloma, respecto a los aumentos, ¿crees que el gobierno antes de efectuar estos cambios en las tarifas debería haber consultado a organismos de consumidores? Sí, fuimos consultados previo al aumento. El problema es que varios de los señalamientos que hicimos no fueron tenidos en cuenta. Por ejemplo, lo que mencioné de la tarifa social, los organismos de defensa del consumidor lo hemos mencionado. ¿Y qué argumentaron en ese momento desde el gobierno cuando ustedes les planteaban estos interrogantes? Bueno, algunas cosas fueron incorporadas y otras no. Ese es el problema. De hecho, nosotros ya hemos advertido que con el nuevo cuadernete alfario de gas y con las bajas temperaturas que estaban pronosticadas para este invierno, se iba a vivir la crisis que vivimos actualmente. Sí, estamos dialogando en bonito cuelgue con Paloma Boxer, vicepresidenta de la Asociación Centro de Educación del Consumidor, especialista en lo que tiene que ver el consumo y también la defensa del consumidor. Paloma, vos te escuché un par de veces que decía en la tele que decías que el consumidor necesita un alivio, que no se puede seguir viviendo esta situación. ¿Bajo qué ópticas y perspectivas se podría llegar a este alivio? ¿Qué políticas tendría que implementar el gobierno para darle respuestas a este consumidor que está agotado en un caso particular y de muchos de pagar y pagar y pagar estos incrementos tan altos? Bueno, a priori lo que el consumidor necesita es claridad. Necesitamos que de una vez y definitivo se definan cuáles son las tarifas que tenemos que pagar. El consumidor todavía no sabe si tiene que pagar o no la boleta de gas, por ejemplo, cuando la justicia es muy clara al respecto. Y también lo que es necesario es que las tarifas se calculen con la calculadora y el conocimiento técnico que avale cuál es la tarifa técnica, cuánto salen los servicios, pero también con una perspectiva social, que es qué es lo que el consumidor puede pagar. Estamos hablando de insumos básicos para su existencia, gas, luz y agua. No estamos hablando de consumos suntuarios, con lo cual se necesita que se implemente una perspectiva social. Y por otro lado, también es necesario que el Estado nos enseñe a ahorrar. Venimos acostumbrados a quizás no hacer un uso muy cuidadoso de la energía eléctrica, gasífera o del agua, pero porque el Estado tampoco nunca nos enseñó a hacerlo y no se puede pretender que simplemente con el garrote del precio nos volvamos consumidores responsables. Sí, porque Macri ha hecho mucho hincapié que va a ser obsesivo en decir, pero tampoco es cierto, desde la escuela hasta con los nenes, en la primaria, en la segunda, no hay una cuestión, al menos del Estado, de forma comunicacional y educativa para aprender a ahorrar. Es muy cierto lo que vos planteás. Paloma, un tema, hablábamos obviamente de la espera de la resolución de la Corte Suprema. ¿Cómo crees que va a fallar más o menos a grandes rasgos? Y mira, cómo viene el panorama. Bueno, es difícil suponer lo que va a establecer la Corte Suprema puesto que la justicia debiese funcionar de manera independiente. Pero nuestro entender la ley argentina es muy clara. Previo a los aumentos de tarifas de los servicios públicos se deben hacer audiencias públicas. Y acá no hay interpretación posible. Ha pasado en el subte. En el subte ha pasado. Hubo audiencias y no se entiende por qué en este tema, en el caso del gas y de la luz y otros, no hubo audiencias. Porque en el subte, en la ciudad, se ha hecho. Exactamente. Además, recordemos que las audiencias son no vinculantes. Con lo cual se puede ir, se puede comunicar a la sociedad, dejar a la sociedad expresarse. Y después el gobierno puede tomar la decisión que considere más necesaria según su política porque son ellos los que en última instancia definen. No tienen por qué tomar en cuenta lo que sale de una audiencia o no. Pero igualmente las audiencias son necesarias porque es el respeto a la ley. Con lo cual lo que nosotros esperamos es que se retrotraigan las tarifas hasta dándonos a una audiencia pública y después de eso simplemente los nuevos cuadros tarifarios. Paloma, respecto a lo que comentabas hace unos minutos de las tarifas que deberían tener una adecuación con los costos, básicamente teniendo en cuenta las salvedades de los casos excepcionales y de la tarifa social, algo así era lo que mencionabas, ¿verdad? Sí, nosotros coincidimos con que las tarifas estaban atrasadas y creemos que hay un consenso en la sociedad para esto. Las tarifas estaban atrasadas y los precios que se pagaban eran muchas veces menores a los que se podían abonar. Y de hecho había ciertas zonas del país, como la capital federal, que tenía un subsidio mayor a otras zonas geográficas, pero que esto respondía más a una cuestión política que a una cuestión realmente económica. Todo eso ahí coincidimos. Pero sin embargo no coincidimos que haya estado bien hecho que las tarifas aumenten todas juntas en un porcentaje tan grande y de un día para el otro, sino que hubiésemos esperado que las subas sean más escalonadas. Y respecto a las empresas privadas que dan los servicios, ¿no crees que deberían ser un poco más transparentes en su contabilidad sobre todo? Porque si no es difícil calcular la tarifa en base a los costos si no se sabe cuánto es lo que están ganando. Bueno, ese es otro problema. Si bien el Estado ha auditado a esas empresas, no se hizo un conocimiento público para la sociedad de a dónde fue el dinero que se destinó en subsidios. Sabemos que es verdad que las empresas estaban sustituyendo en base al subsidio del Estado y no a la tarifa domiciliaria que paga el consumidor. Porque la tarifa que pagamos realmente era muy inferior a lo que realmente costaba. Pero también necesitamos más claridad. No se le puede pedir a la población que haga unas sumas tan abultadas si no se le explica claramente cuáles son las cuentas. Paloma, te hago la última pregunta y agradeciéndote realmente el contacto. Obviamente a partir de una mirada porteña de los medios de comunicación se sabe de lo de la ciudad y de lo de Gran Buenos Aires. ¿Qué ocurre en las provincias? En el caso puntual, en esta situación. Bueno, en las provincias existe el mismo malestar que en la capital federal. Que antes se cobraba en la provincia. Recordemos que en otras provincias, yo fui a Córdoba en marzo, estaba carísimo el tema del gas, también de la luz. Tenían ya una actualización de lo que tienen que ver las tarifas. Claro, es que recordemos que cuando en primera instancia se anunció el aumento tarifario, lo que se dijo es que debía tratar de una quita de subsidios que sobre todo iba a afectar a la provincia de Buenos Aires, capital económico urbano. Esto, sin embargo, al final no fue así, sino que se hizo un retiro de subsidios, pero también, y sobre todo este fue el punto que abultó tanto las facturas, se subió el precio de la energía mayorista, la energía de gas y luz mayorista. Y ese es el cuide de la cuestión. Necesitamos que se haga un cálculo de la tarifa técnica, pero con conocimiento de toda la población y una audiencia pública. No queremos que nos digan cuánto sale, queremos que nos desmuestren por qué tiene que valer eso. Paloma, muchísimas gracias. Te agradecemos el contacto muy claro para tratar de entender estos temas que obviamente afectan a la economía de cada uno, de cada uno de los que estamos de a pie en la ciudad y también en muchos puntos del país. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con ustedes y quedo a disposición para cuando lo deseen. Dale, muchísimas gracias. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Paloma Boxer, una especialista en lo que tiene que ver los derechos del consumidor y especialmente en lo que tienen que ver estos tarifazos de gas, luz, teléfono y tantas cosas.